Las primeras escuelas se crearon en Grecia alrededor del siglo VI a.C. Esas austeras y pequeñas salas, con incómodas sillas y sin más mesa que la del profesor, ya que los alumnos escribían en tablillas sobre sus rodillas, son hoy aulas abiertas y acogedoras con los últimos avances tecnológicos. Las escuelas actuales son el faro de la innovación, y no sólo porque las tablet hayan sustituido a las tablillas, sino porque al fin la sociedad ha comprendido que la inversión más segura es la inversión en educación. ¿Está de aquí? Ah no, tranquilos, es todo falso, no os preocupéis. Atrezo, decoración. Lo que ocurre es que todavía nos imaginamos algo así como más tradicional, cuando pensamos en la palabra escuela. Efectivamente, Bea. Y es que el gran avance educativo tuvo que ver con la multiplicación de sitios así entre los siglos XVI y XIX. Las escuelas modernas abrían sus puertas a todos los niños y no sólo a los hijos de las élites, como ocurría en la antigua Grecia, en el Imperio Romano y en el Medievo. Fueron los países nórdicos de religión protestante los que dieron un impulso decisivo a la escolarización, al marcarse como objetivo que cualquier persona pudiese leer la Biblia. ¿Cansado de escuchar lo buena que es la educación en Finlandia? Tal vez te interese saber que en el año 1700 toda su población podía ya leer y escribir, mientras que en España... Bueno, en España no llegamos a esos niveles hasta finales de la década de los 90, de 1990. Curiosamente, la fallida LOCSE fue la ley que nos trajo una escuela para todos y todas, y además obligatoria hasta los 16 años. En la actualidad hay en España cerca de 28.000 centros educativos a los que acuden más de 8 millones de alumnos. Gracias al artículo 27 de la Constitución, la enseñanza básica es obligatoria y gratuita. En apenas 40 años nos hemos puesto al día tras varios siglos de atraso. Si queremos mejorar, y desde luego tenemos que hacerlo, no parece una gran idea cuestionar todo el rato la escuela. Que sí, que educa la tribu, que estamos toda la vida aprendiendo y que la familia juega un papel decisivo, pero ¿es la escuela la única base posible para una sociedad justa, democrática e igualitaria? Para mí, niña propensa a la dispersión, al despiste y a la indisciplina, la escuela fue esencial. No porque me metiera en vereda, como se decía antes, sino porque la escuela me enseñó a calibrar cuál era el placer de la recompensa, cuál era el valor del trabajo, qué significaba escaquearse o no cumplir, cómo era el sabor de una tarea bien hecha. En la escuela aprendí cuáles eran las materias para las que tenía facilidad y también cuáles aquellas en las que me perdía. Me hubiera gustado que mis dones se hubieran visto compensados con mis carencias. Siempre respondí bien a un profesor alegre y cariñoso, que enseñara con gracia la materia. Cuando había una profesora brillante, que nos llevaba por caminos insospechados y nos hacía plantearnos cuestiones diferentes, toda la clase brillaba. Había como una especie de entusiasmo colectivo. Recuerdo a mis profesores de filosofía, tuve dos excelentes, a mi profe de literatura, que escribió un 10 bien grande a un lado del título de una redacción. También a un gran profesor de matemáticas, que me hizo amar una asignatura hasta entonces antipática para mí. ¿Habrán pensado en mí alguna vez? Para una niña fantasiosa, la escuela era el recreo, eran mis amigas, era bailar, hablar por lo bajo, copiar o soplar en los exámenes. La escuela era el aprendizaje y la transgresión a un tiempo. No sé cómo podría haberme hecho mayor sin la escuela, sin el horario, la rutina, el habituarme a atender, las amistades. ¡Qué maravilla una escuela en la que se aprende y a un tiempo se es feliz! Aprendí incluso a superar la pequeña depresión de septiembre, cuando se acababan las vacaciones. También se aprendía a compensar la llegada del otoño con el olor de los lápices y el reencuentro con las compañeras. Tuve que cambiar muchas veces de ciudad y de escuela y supe por ello del principio y del final de las cosas. Esa es la enseñanza más grande de la vida. ¿Qué hubiera sido yo sin mis escuelas? Esta sí, esta sí que es un aula de verdad. Desde aquí os contaré cómo funciona la escuela y lo que hacemos en ella. Una escuela real que nada se parece a la del siglo XIX. Si te ha gustado, dale a like, comenta y comparte. Y si te ha gustado mucho, síguenos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!